El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a suscribir una tercera adenda al convenio con Indra Santa Bárbara Sistemas para el futuro vehículo de combate sobre ruedas 8x8, retrasando al próximo año los pagos previstos para 2019, para acomodarlos al ritmo de ejecución real del programa. El Gobierno recuerda que este convenio se enmarca en la colaboración entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Defensa para la financiación de programas industriales relacionados con la defensa. Según apunta, la complejidad de los programas tecnológicos asociados al vehículo VCR 8x8 hectáreas originado cambios en la planificación, por lo que es necesaria la firma de esta tercera adenda al convenio. Esta tendrá en cuenta la nueva planificación de los programas tecnológicos asociados al VCR 8x8, trasladando a 2020 los pagos del Ministerio de Industria previstos en 2019 para acomodarlos al ritmo de ejecución real del programa, sin que suponga variación alguna en el importe del programa.